Soy Rosa Bacarella y junto a mi mamá heredamos la corona del rey del completo, Teodoro Bacarella. Cada 23 de mayo los chilenos ajustan sus cinturones, hacen ayunas el día anterior y se preparan para celebrar el día nacional del completo. Y es que este sándwich es uno de los favoritos a nivel nacional. Italiano, dinámico, con salsa verde tradicional, todo vale para deleitarse con su sabor y lógicamente tiene un rey que lo respalda. Teodoro Bacarella dio el mordisco inicial de este imperio cuando en 1980 sorprendió al público vendiendo completos a solo 19 pesos, grito y plata. Ese día se hacían filas para saborear la mano del rey que llegó a vender más de 2.000. El rey del completo parte del año 80, mi papá tenía la intención, él tenía un par de fuentes de soa en sociedad con otras personas y él siempre había querido ser el rey del completo. En ese minuto se llamó el completo porque la marca estaba registrada, el rey del completo, por una persona X. Y él quería que el completo fuera un producto mucho más barato que el resto de los sándwiches porque en ese minuto un completo y un churrasco valían lo mismo. Y no tenía por qué si los costos eran distintos. Entonces él abrió el negocio vendiendo su producto estrella, el completo. Cuando abrimos era la cajera y nos íbamos a conformar con vender 100 completos, 150 completos y llegamos en los dos primeros días a vender 500 completos. Así que fue un boom el precio que pusimos porque por los alrededores era mucho, mucho más caro. El local no era muy apropiado porque era un local largo que parecía, le pusimos el tren nosotros porque era largo y para instalar las mesas y todo un problema un poco para armar el cuento. Pero él tenía muchas muy buenas ideas y muchas ideas, incluso se hizo un mesoncito muy delgado y los barriles de chop le pusimos unos cojines y esos eran los asientos para este mesoncito, o sea que era bonito. Nuestro prestigio nació por tener mercadería siempre fresca. O sea, aquí llega todos los días el pan, llega todos los días la vega. Ahora trabajamos con paltas frescas, tomates frescos, yo sé que hay muchos locales que a lo mejor tienen precios más baratos que nosotros, ya no nos identificamos por ser el completo más barato, pero sí de muy buena calidad y dentro de la buena calidad, respecto al precio, somos los reyes. Hoy es su hija Rosa quien se hizo cargo del local, que se transformó en algo más bien familiar. Algunas de las personas que trabajan con el rey llevan más de 10 años y se nota. La mano del cocinero no ha cambiado y eso lo agradecen los clientes. Me vine, era amigo de la polola de mi jefe y aquí me quedé, venía por 6 meses y llevo 30 años acá. Y después me fui jefe de cocina y así me fui ganando el puesto. Después ya era el brazo derecho mi jefe. La calle Enrique Maquiver 263 fue el lugar escogido por el rey del completo para montar su imperio, un local de dos pisos que reciba los comilones. De hecho hay oficinas que todos los días llaman para pedir 5 o 6 completos. No, yo te voy a decir algo, que mi marido llegaba acá y tú te podías comer un churrasco, papa, lo que fuera, comía completo, siempre completo. Había que probar la calidad, que vienen todos los días a comer completo y vienen y todos los días y al desayuno y al almuerzo y en la tarde, a cualquier hora la gente le gusta un sándwich rico, es contundente, no es caro y queda súper bien si te comías un completo. Pero el rey del completo está ubicado en pleno centro de Santiago, entre ópticas, oficinas y café tradicionales. Por ejemplo, la calle Enrique Maquiver, donde está ubicado el monarca, debe su nombre precisamente en homenaje al político y abogado con ese nombre que fue otorgado en el siglo XX. Algunas de sus calles aledañas como San Antonio esconden una interesante historia. El nombre de San Antonio de la calle no se llamaba así originalmente, lo primero que hay que decir es que San Antonio se llamaba Licenciado Pastenes. Pero tenía una particularidad la calle San Antonio, porque en la época, yo diría que postcolonial, principios de la república posiblemente, era una calle que se empleaba para ir a la iglesia de San Francisco. Entonces todas las viatas y las solteronas de esa época, cuando iban hacia la iglesia, se iban por esa calle. Y aquí iban, iban a pedirle a San Antonio que les buscara marido. Del clásico completo con salsa americana, chucrut, tomate y mayo, hemos evolucionado un sinfín de sabores que el rey bien ha sabido poner a disposición de su amplia clientela.